La migración necesita la colaboración de todos los países, incluso el Salvador. Entonces, este lunes en la noche, por el liderazgo del embajador de México a los Estados Unidos, Esteban Montezuma, él va a tener una reunión conmigo y con los embajadores de esos países, porque sabemos que las soluciones tienen que venir también de esos países.